Eso es un problema, pero bueno, agradecido por las palmas realmente, seguimos con esto que dice, más o menos así. Amén. 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 Tal vez mañana brinche el sol y su calor permita que en mí existir, vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Amén. Tal vez mañana brinche el sol y su calor permita que en mí existir, vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Gracias, gracias.